buenas estamos en un nuevo vídeo vamos a hacer la colección de nintendo wii una consola que no la compré de salida pero la compré de allí a pocos meses y ya la compré modificada tengo más de 500 juegos pero o bien en copia de seguridad o bien en un disco duro originales tengo sólo éste es y venga vamos a empezar a mostrarlos por aquí tenemos el que venía de regalo el wii sports muy bueno sobre todo la novedad que era jugar con el control seguimos con la aventura gráfica el show blonde también está genial este juego lo probé en pc y en la wii se controla genial bueno aquí tenemos el super smash bros brawl no es el mejor pero está muy bien bueno wifi plus aquí tenemos super mario galaxy muy bueno a ver si con la nintendo switch es continuó en esta saga trauma center sea con opinión esta segunda parte es un juego que le queda genial a la wii este juego con otra consola no no se no quedaría bien tenemos que operar y y ser de cirujanos un juego muy muy divertido este seguimos con otro exclusivo el disaster the day of crisis también muy bueno este juego me sorprendió no lo conocía y no costó baratísimo lo probé y me gustó mucho otro más exclusivo el curso de montaín una especie de su labor horror de deep silver muy recomendable seguimos con de blog 2 el 1 era exclusivo de wii este no este es multibus plataforma pero está está bastante bien bueno que decir de mario kart la versión de wii no es la mejor versión pero está bastante bien seguimos con mario y sonic en los juegos olímpicos muy divertido sobre todo jugarlo en cooperativo esta es la beijing 2008 bueno mario galasic 2 este supera con creces al 1 es uno de los mejores juegos de que tiene la consola seguimos con este track un juego de arcade este es de los primeros que tuve y está genial para jugar también así en cooperativo y un juego totalmente arcade sol calibur leyes un sol calibur diferente este es un lugar como de historia no es sólo pelear y pese a no ser de los mejores a mí me gustó bueno monster hunter 3 3 3 este es un juegazo podemos jugarlo en línea gratuito y que decir de monster hunter o sea un imprescindible new super mario bros wii este juego fue un furor recuerdo cuando salió en mi casa estábamos jugando lo de 4 siempre tiene una casa llena de gente y hasta que lo acabamos una técnica pasada otro exclusivo de sega el mad world un juego único el juego se ve en blanco y negro menos la sangre que se ve en color un juego que mucha gente seguro que no conoce pero es una pasada y muy barato bueno donkey kong country returns no tiene la magia de donkey kong de super nintendo pero me gustó mucho y sobre todo el nivel de dificultad en este tema en fases perdí incontables vidas pero bueno me lo pasé aquí tenemos el links crossword training este me costó un euro sin la sin la pistola bueno el celda el toile la princes uno de los mejores celda es en 3d sin duda este celda el sky guard es war me costó sólo 8 euros y es la especie de la orquesta cd este no es de los mejores pero bueno no está mal aquí tenemos el anado del co de r un juego que le queda genial a la wii una aventura gráfica única bueno el mario striker chargers fútbol muy divertido sobre todo en cooperativo aquí tenemos el bully este lo jugué en play 2 y en la wii también está está muy bien bueno ahora vamos con los dos últimos por muchos es el tercer mejor rpg de pandora stower a mí este juego me encantó tenemos que salvar la vida de nuestra novia o amada o como queráis llamarle se llama elena es esta chica y tiene una maldición tenemos que recorrer las 13 torres para matar a los enemigos y conseguir un trozo de carne que cuando lo ingiere pues se cura si no tiene una maldición que se se convierte monstruo y es un juego que me encantó me gustó mucho y es un bueno es un áctimo rpg tiene cosas como que me recuerdan a celda castelvania y una mezcla incluso con el saludo de colossus una mezcla de los tres y el segundo mejor rpg este de las history fijaos aquí hironobu sakabuchi y música de nobu oemaksu o sea todo el mundo los conoce de final fantasy el juego recuerda mucho final fantasy también es un áctimo rpg este yo no lo acabé pero es una pasada y junto con xenoblade que no lo tengo pues éste son los mejores rpg de la consola nada más espero que os guste un saludo y hasta la próxima